Bueno, Mauricio Macri, ¿qué significa este evento que tiene mucho que ver con pensar en el presente, pero también en el futuro, formar a gente para el futuro? Por supuesto, hay que acabar con la improvisación, y acá estamos formando gente joven, adulta, hay jubilados también que han aceptado hacer los cursos de capacitación, para que cuando lleguemos al gobierno estemos listos para cumplirle a la gente, o sea, no se puede más prometer y no cumplir. Se acabó la paciencia de los vecinos, se acabó nuestra paciencia como vecinos, de que nos prometan y no nos cumplan. Miramos ayer lo que pasó con el colapso de la ciudad nuevamente, ante 35 milímetros de lluvia en una hora, ¿no? Bueno, eso lo quería preguntar, hay zonas que se quedaron sin luz, pero hubo calles anegadas, problemas por doquier, bolsas de basura que se tapaban los sumideros. No, sumideros sucios, falta de obras, obras mal hechas, programas comprometidos y no ejecutados, basta. O sea, llegó la hora de hablar menos y hacer más, nosotros tenemos los programas, sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a empezar a hacer desde el primer día, para que lo antes posible, cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia y no tengamos que escuchar qué bueno que en realidad cuando llueve fuerte, todas las ciudades del mundo tienen autos que flotan. No, no es verdad. O sea, vamos a arreglar los problemas empezando por los problemas de la sudestada, la zona de River, de Núñez, de Belgrano. Bueno, qué paradoja, ¿no? Presidente Boca va a arreglar los problemas de inundación de la gente que rodea la cancha de River. Es cierto, desde hace tantos años que cada vez Belgrano se llena, es impresionante. Claro, porque el tema de la sudestada que no ha arreglado, las soluciones que se han construido se han construido mal, parcialmente. O sea, todo el tiempo lo mismo, se promete y no se cumple, los impuestos que pagamos con mucho esfuerzo van a clientelismo, van a la corrupción y no a resolver los problemas de la gente. Con inteligencia los problemas se resuelven. Uno por vez, lo que nosotros prometemos es que todos los días en nuestra gestión se va a resolver el problema de los vecinos. Muchas gracias, lo mejor.